¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca! ¡Saca! ¡No se abre! ¡Sí, Joaquín! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos que alquilar un camión para traerla! ¡Una familia durante un día! No vayas, no vayas, no vayas, ya está, ya está, a los otros menores, a los otros menores. ¡Huy ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Huy ya! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos tranquilos! ¡Vámonos tranquilos! ¡Vámonos tranquilos! ¡Vámonos tranquilos! ¡Aguantamos ahí! ¡Aguantamos! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aguantamos! 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 ¡Vámonos! ¡Aguantamos! Gracias.